Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. A continuación les presentamos el resumen del Foro 5, Creación de la CFE y Electrificación Nacional, Nacionalización de la Industria Eléctrica, Liberación de la Generación y Comercialización Eléctrica, Participación del Sector Privado en la Industria Eléctrica. En esta mesa se abordaron las distintas etapas en la historia de la CFE. Esta empresa fundada el 14 de agosto de 1937 en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. A lo largo de sus casi 85 años de existencia, la Comisión Federal de Electricidad ha transitado por diversas etapas, como la nacionalización de la industria eléctrica mexicana en 1960 y la apertura, o el cambio más reciente, su separación en nueve subsidiarias tras la Reforma Energética de 2013, con la cual además pasó de ser considerada una empresa paraestatal a una empresa productiva del Estado. Estos y más temas los encontrarán en este resumen. Vamos a verlo. No se puede improvisar. Todos los sistemas exitosos del sector eléctrico responden a un modelo y a un diseño cuidadosamente planeado y consensado. No hay modelos únicos. Los mejores expertos nacionales o extranjeros no se ponen de acuerdo entre sí ni en el diseño del modelo ni en sus reglas de operación. Y no solo por diferencias ideológicas que son naturales, sino por la misma complejidad de los sistemas eléctricos y por su rápida evolución. No hay modelos perfectos. Ninguno de los modelos existentes ha estado libre de fallas, incluso fallas catastróficas. Pero cuando se han presentado, no se tira el modelo por la borda. Solo se hacen los ajustes necesarios para robustecerlo. En los modelos más exitosos de la práctica internacional, coexisten dos esquemas. Un suministro de servicio público o suministro básico, como lo llama la nueva ley. Y un mercado regulado en el que participa el sector privado para atender las demandas y necesidades de los grandes consumidores. En todo sistema coexisten un gran número de intereses encontrados que es necesario conciliar. Los de la hacienda pública que cuida el uso de los recursos del pueblo. Los de la propia empresa encargada del suministro básico. Los de los inversionistas privados. Los de los grandes usuarios que son diferentes entre sí, ya que unos necesitan energía barata. Otros requieren de un suministro seguro y confiable. Y otros más privilegian las energías limpias el día de hoy. Y por último, pero no por ello menos importante, el de millones de usuarios que en ausencia de un regulador independiente carecen de defensa ante posibles errores e incluso abusos del suministrador básico. Hay dos factores que imponen la necesidad de revisar una y otra vez las reglas de operación de los sistemas eléctricos. Por lo que su marco jurídico requiere gran flexibilidad. Los grandes avances de la tecnología que alteran de manera continua la conformación y la operación de los sistemas eléctricos. Y la imperiosa necesidad de detener el cambio climático que está obligando a todas las naciones del mundo a tomar medidas cada vez más radicales para sustituir las energías fósiles con energías limpias. Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional sería un gravísimo error de consecuencias incalculables. Significa encerrarlo en una caja fuerte que requiere de la mayoría calificada del Congreso para poderla volver a abrir. La reforma al marco constitucional propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría el sector eléctrico a la propia CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional. La mayoría de los reclamos atendibles que en su momento ha planteado la CFE pueden y deben ser atendidos a través de modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Históricamente el periodo anterior a la fundación de la Comisión Federal de Electricidad fue un periodo en el que el mercado eléctrico mexicano estuvo dominado básicamente por dos oligopolios. La concentración oligopólica del mercado obligó al Estado revolucionario a partir de 1926 a crear el primer órgano regulador de la energía eléctrica. Fue una comisión fundada el 30 de abril del 26 con la idea de poner orden en un mercado eléctrico que al estar en manos privadas y oligopólicas pues no estaban atendiendo las necesidades crecientes de una demanda nacional a la medida que el país se estaba urbanizando y evidentemente estaba creciendo la población nacional. De tal manera que históricamente México ha caminado, no sé por qué no se proyecta mi proyección, la lámina 2 por favor. Bueno, si le pueden poner el modelo pantalla para que se pueda, exacto. Bueno, básicamente el Estado mexicano ha tenido cuatro etapas históricas de modelo de concesión y contrato en materia energética. La etapa más, digamos, pues más popularizada, más conocida como la etapa del desarrollismo, la etapa de oro de las grandes paraestatales mexicanas que va del 40 al 82 del siglo pasado, fue la etapa de la administración directa, ganancias y pérdidas donde el Estado mexicano fue gestor y propietario de las obras. Una segunda etapa que es más larga, que empezó en el año 1880 y abarcó hasta los años 40 del siglo XX, fue la expansión del contratismo. El contratismo es un modelo en el que el Estado es dueño de una obra y conserva el beneficio del producto de la misma, pero encarga su producción a una empresa privada. En el tercer modelo, que es la concesión propiamente dicha, que este es de origen porfirista, que viene del 80 hasta el año en que se fundó la Comisión Federal, el Estado permitía la explotación de un bien o un recurso natural a una empresa privada, con tal de que generara riqueza en áreas donde el Estado no tenía la experiencia para hacerlo. Con frecuencia, las concesiones vinieron acompañadas de subsidios fiscales o subvenciones de inversión, como fue el caso de los ferrocarriles y el negocio eléctrico. El tercer modelo se llama construcción especulativa, que esto es típico de los países anglosajones, donde el Estado no invierte capital alguno, pero sí le permite a una empresa privada que pueda construir obra pública, de esta manera que la empresa después se la vende al Estado. Esto es típico en los Estados Unidos y en los países anglosajones. Y por último, con la reforma eléctrica del 2013, se regresó un modelo neoporfirista de concesión disfrazada de contratismo, es decir, volvimos al pasado, es decir, volvimos otra vez a convertir el negocio energético y en particular la electricidad como una concesión disfrazada a través de contratos. No se trata de regresar al pasado, se trata de reordenar el mercado eléctrico nacional, poner orden, no se trata de excluir a la iniciativa privada ni a los inversionistas privados del mercado, se trata simplemente de poner orden en el mercado eléctrico y entender que el despacho, el mejor despacho, es el que se calcula sobre los costos totales y no sobre los costos marginales. Y llama la atención que esta reforma energética se pretenda hacer a un nivel constitucional. Primero, pretende cambiar la figura de empresa productiva del Estado por un organismo del Estado, que no entendemos bien dentro de la iniciativa a que se refiere esta nueva figura, pero lo que sí queda claro es que se pretende también otorgar a Comisión Federal de Electricidad un poder substancial en el mercado eléctrico, con ciertos derechos, con ciertas atribuciones, que resultan desde la iniciativa privada, desde un punto de vista jurídico, incomprensibles. ¿Y por qué incomprensibles? Porque estamos en un Estado de Derecho, estamos dentro de un marco donde se han otorgado permisos de generación, dentro de una legislación que aplicaba en ese momento, se han celebrado contratos con Comisión Federal de Electricidad, bajo las propias reglas establecidas en las leyes aplicables. No devienen de un contexto arbitrario, no devienen de un contexto ilegal, a pesar de que la propia iniciativa así lo marca sin acreditar. Resulta también preocupante el analizar la evolución que ha tenido Comisión Federal de Electricidad. Ya mencionaban que este ha sido un paso durante los últimos, el siglo XIX, siglo XX, precisamente donde se hicieron esfuerzos por crear una Comisión Federal de Electricidad que regulase desde algún aspecto la generación de energía eléctrica. Y así ha evolucionado, si bien ha habido alguna especie de nacionalización en el siglo XX, donde se pretendía regular este tipo de industria, una industria incipiente, estamos hablando de 150 años, 200 años nomás, donde obviamente es muy dinámica desde el punto de vista tecnológico. Pero más allá de eso, también tenemos que ver que la energía eléctrica la necesitamos todos, tanto nosotros en nuestras casas como las grandes industrias. Y también tenemos la necesidad de tener la opción como particulares de ir a las mejores alternativas en el mercado para la obtención de energía eléctrica con una certeza jurídica. Y ahí es donde empieza también uno a analizar estos aspectos relevantes de la iniciativa, en donde a nivel constitucional se pretende otorgar a Comisión Federal de Electricidad un control sobre el sistema eléctrico nacional. No lo justifica tampoco, nada más dice que será encargado de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Otra cosa que tampoco se comprende es que a nivel constitucional se regule que CFE va a producir un porcentaje de 54% y la iniciativa privada con un 46% sin una justificación técnica, solamente por una cuestión de ponerlo a un nivel constitucional sin tener un antecedente, un estudio técnico que lo justifique y a todas luces pareciera ser que la Constitución no es el marco jurídico para determinar esos porcentajes. Si hay abusos, si se considera que hay errores en la legislación pasada, busquemos alternativas que naturalmente protejan a Comisión Federal de Electricidad, pero que también respeten los derechos de los particulares. No se puede pretender tener ese autoritarismo a través de monopolios sin una justificación clara. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este foro de Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate sobre la Reforma Eléctrica. Como se ha dicho aquí en nuestro país, la energía eléctrica comenzó a ser utilizada a fines del siglo antepasado, en el auge del porfiriato. Y lo que decía mi compañero fueron concesiones a particulares. Hubo tantas compañías particulares aquí en el país como casi ciudades había en el país. Finalmente se empezaron a medio integrar y a formar dos monopolios que ya mencionó mi compañero. Llegó la Revolución Mexicana a principios del siglo pasado, en 1910, sacudió y transformó a la nación. Y como fruto de ella, al igual que otras grandes instituciones que se crearon en el país, surge la Comisión Federal de Electricidad, derivada del decreto del general Avelaldo Rodríguez, y hecho ejecutivo por parte del presidente Cárdenas en 1937, ordenando su fundación. La orden que dicta el presidente Cárdenas es sencilla y precisa. Construya según un sistema eléctrico nacional que garantice el suministro de energía eléctrica como palanca fundamental para el desarrollo integral del país. Señalo lo anterior porque durante 40 años antes las compañías particulares no habían pensado en integrar, hacer un sistema integrado, sino que cada quien tenía su changarro y se dedicaba a hacer su negocio. El decreto del presidente Cárdenas pretende hacer verdad lo que decía el escudo original de CFE en su lema. Aquí lo traigo y dice electricidad para el progreso de México. Comisión Federal continuó con este proceso hasta finales del siglo pasado construyendo plantas de vapor, plantas hidráulicas e incluso una planta nuclear. Aclaro puntualmente que las energías fotovoltaicas y eólicas eran apenas incipientes y dado que pararon el desarrollo de Comisión Federal de Electricidad, ya no pudo considerar esta fuente de energía en sus planes de desarrollo para incorporarlas ordenadamente en sus programas de expansión. Simultáneamente se construyó una red de transmisión y distribución de energía en donde los voltajes van desde 400 mil volts hasta 110 volts que llegan a los enchufes de nuestras casas. Hacia finales de los 90, o sea, 50 años después de la fundación de Comisión, se podía decir que este país ya contaba con un sistema eléctrico nacional formalmente constituido, en pleno funcionamiento, con resultados que se hicieron comparables con los de las grandes compañías del mundo, con capacidad tecnológica, con personal capacitado, con una CFE financieramente sana y en plena expansión orientada a través de un programa de inversión con visión de 10 años. Y de capital importancia señalo, con un programa de despacho implementado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas que se realizaba en automático a las 24 horas del día, a los 365 días del año, diseñado para garantizar que, tomando en cuenta la energía disponible de las plantas de generación, las eficiencias de las mismas, los costos de generación, los precios de los combustibles, el almacenamiento de las presas, los pronósticos de lluvia y todas las cosas que, las restricciones de la red y todo lo que se les puede ocurrir que afecta a un sistema eléctrico, era un sistema de despacho que garantizaba un servicio de calidad. Esto es a voltaje y frecuencia constante. Y además garantizaba la estabilidad, la confiabilidad y la seguridad del sistema. Y aquí viene lo más importante. El resultado de esto daba que el kilowatt hora que se subía a la red era el kilowatt que le convenía a la nación. Para sorpresa de todos, la CFE aún resiste. CFE ha atendido las necesidades de electrificación del país, es cierto. En este sentido, la empresa nacional ha logrado garantizar el 99.08% del suministro eléctrico para los mexicanos. Lo que ha implicado la constante y ardua tarea de instalar líneas de transmisión y distribución en una gran porción del territorio nacional. Como lo muestran los datos del PRODECEN que están en la lámina, CFE sentó las bases sobre las cuales se construyó el sistema eléctrico nacional con el que contamos y son las bases que nos permitirán continuar el camino del desarrollo hacia el futuro. Finalmente, también se debe resaltar la gran calidad de sus técnicos, que son reconocidos a nivel internacional por la calidad y conocimiento que los caracteriza. Ahora bien, sin restarle ningún mérito a los logros alcanzados por la CFE, nos encontramos en una coyuntura en la que la participación de todos no es una opción, es una necesidad para afrontar los retos que implica una crisis global como la emergencia climática que estamos viviendo. Por ello, no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a mitigar esta crisis climática. No toda la generación, el suministro o la comercialización de electricidad tienen que quedar en manos de un solo jugador. La iniciativa limita su mínima expresión, la participación, y en otros casos elimina por completo esta participación, de los actores más relevantes del sector eléctrico, que de manera directa e indirecta contribuyen a la creación de soluciones y alternativas para enfrentar la crisis que nos afecta a todos. Para enfrentar esta crisis y esta coyuntura, México además tiene firmados compromisos internacionales, entre los que se encuentran, por ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí me gustaría resaltar el Objetivo 13, que resalta que introducir el tema del cambio climático es una cuestión primordial en políticas, estrategias y planes, no solo de los países, sino de las empresas y la sociedad civil. En este sentido, el sector privado juega un papel protagonista en el combate al cambio climático, pues tiene la posibilidad de establecer estrategias para reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera y tiene la necesidad en este sentido de impulsar energías renovables para la realización de sus actividades. Esto, a su vez, promueve inversión, desarrollo e innovación de tecnologías más sostenibles y menos intensivas en emisiones, lo cual promueve el trabajo coordinado con la comunidad internacional y la difusión de conocimientos para alcanzar los compromisos internacionales en materia de cambio climático. La participación de todos los sectores de la sociedad, principalmente de los jóvenes, nos permiten acceder a importantes innovaciones en temas como movilidad eléctrica, generación distribuida, demanda controlable, net metering, almacenamiento, la introducción del hidrógeno verde a nuestro sistema eléctrico y la integración de una matriz energética más diversa y robusta. Estamos en un momento para recalibrar, en el que debemos modernizar mecanismos de participación privada vigentes y no eliminarlos. Solo a través de una participación conjunta entre el Estado, la sociedad y las empresas, podemos atender retos como el aumento de la demanda eléctrica, el incremento de uso de energías limpias y el retiro gradual de plantas de generación más contaminantes, así como el robustecimiento y flexibilización del sistema eléctrico. En México, el desarrollo del sector energético ha estado íntimamente relacionado con empresas tan importantes para los mexicanos como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y recuerden, por favor, que la complejidad que tiene el sector energético se expresa por su transversalidad económica. El celular con el que están mandando tweets ahorita, las cámaras con las que estamos transmitiendo, todo tiene un componente energético y por eso es de vital importancia que el Estado, el Estado, el gobierno, tenga la rectoría del sector. Hoy en día, el sistema eléctrico nacional es alimentado al 38% por la CFE y la proyección que nos dan los economistas de la CFE es que al 2029 la generación de energía podría ser de únicamente el 16%. Cuando dicen que la CFE no está muriendo, están mintiendo, porque la fueron acabando poco a poco y ha estado muriendo poco a poco y esta reforma precisamente va a evitar o pretende evitar su muerte. Quería hablar un poco de los pidregas, pero ahora que tengo la oportunidad de cerrar al menos esta primera etapa, quisiera tocar algunos puntos que se mencionaron también muy vehementemente de parte de los contras. Se dice, por ejemplo, que cientos de inversionistas van a ser afectados. No es cierto. Los que van a ser afectados van a ser pocos fondos de inversión. O sea, donde hay intereses económicos bastante fuertes. La economía política que está detrás de la reforma energética es muy fuerte. Hablar de la reforma anterior es hablar en pro de un modelo que ya fue votado en 2018, de un modelo económico que ha perdido ante la ciudadanía. Hablan de costos de 3 mil millones de dólares, algo así como 60 mil millones de pesos. Yo les recuerdo que el 45% de la capacidad de la CFE no es despachada, lo que le cuesta 215 mil millones de pesos cada año. Entonces, si hablamos de costos, por favor, pongámoslo en la balanza. ¿Cuál es más relevante? Pues la energía que no despacha la Comisión Federal de Electricidad. Y luego, para cerrar, que ya me quedo un minuto, porque esto me tocó, me llegó un poco. Dice que como jóvenes, esta reforma no tiene visión de futuro. Pero la verdad es que esta reforma sí tiene visión de futuro y se va a llevar desde la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad no es un órgano aislado de la sociedad, es parte del Estado mexicano. La transición energética va a estar orientada desde la Comisión Federal de Electricidad y está en la reforma. Como joven y como padre de familia, yo me siento muy orgulloso de la reforma que está impulsando el presidente con jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y académicos destacados, no con funcionarios que trabajaron en un momento que el país quiere olvidar, ese momento del neoliberalismo que tanto daño no nos ha hecho nada más a nosotros. En Chile, el laboratorio del neoliberalismo en América Latina acaba de ganar la izquierda y eso no es coincidencia. Eso es porque la gente se ha dado cuenta que el modelo caducó y necesitamos otra. Y así concluye este resumen del Foro 5, Creación de la CFE y Electrificación Nacional, Nacionalización de la Industria Eléctrica, Liberación de la Generación y Comercialización Eléctrica, Participación del Sector Privado en la Industria Eléctrica. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.